¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos para el Jackson! ¡Aplausos para el Jackson! ¡Aplausos para el Jackson ahí! ¡Una vez! ¡Nahue! 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 ¡Aplausos para Nahue! ¡Martín! ¡Martín! ¡Annue venido! ¡Aarte! ¡Aarón! ¡Vamos, Martín! ¡Aplausos para Martín! ¡Sophie! ¡Venga, Sophie! ¡Venga, Sophie! ¡Sophie! 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 ¡Omarillo! ¡Aplausos para Martín! ¡Omarillo! ¡Si sale el dedo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! A ver, las palmitas arriba ¡Dale! Y no podría faltar Nico, a ver Nico, Nico, vamos Nico, 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 la gente se pide Nick, vale Si se acaba lo pongo de hoy, no, no tiene un porongo acá arriba, pero no importa, vamos Y sacate la remera, guacho, dale, dale